El arte no tiene fronteras En los formatos hay limitaciones No puedo domar a un cielo infinito Sería un delito que haya instrucciones Rompamos las reglas de un mundo finito Vivamos en pasiones Amor para el mundo, en el mundo rencor Vos amás el odio, yo anhelo el dolor Que trae angustia en recintos Pero esas murallas las pinto y no de un solo color También con aromas y comas No comas tu olor Me refiero a que no te alimentes de lo que crees ser El tiempo perdido trae decadencias Podrías invertirlo teniendo paciencia Pero en lo que llaman crecimiento Solo hay gritos callados que piden audiencia Y en lo que a mi respecta Solo gente inexperta que pierde su esencia Las palabras del resto son del resto Con voz y honesta para crecer Date argumentos, crea cimentos Que fortalezcan tu ser, ser o no ser Esa es la cuestión Dejaste de ser por una opinión Vos querés creer que queda otra opción Por suerte esta semana doy gratis lección La diferencia entre vos y yo es tan grande Que vos buscas ovación Yo poner los ovarios y el corazón Y te aseguro que me falta el aire Pero dejo el pulmón Tu visión del mundo la rompo con agua Porque en tu sentir el universo es cartón Y no nombro el agua por nombrar La siento un elemento elemental No porque esté en mi cuerpo sea vital Sino porque cuando llueve vos te vas a acostar Y yo me dejo inspirar Por la fuerza natural que irradia el universo Que en su imperfección nos regala vida Y hay límites convexos Viniste a ganar un puesto Yo pa' ser honesta Ni me sale esto Solo quiero orquestas Quedar como un resto Vos dónde estás En la boca del resto A mí eso me apesta Yo sé dónde estoy No soy tu maestra Ni sé a dónde voy Solo tengo letras Y firme el quién soy El asta que observo del piso Me hace sentir la bandera en el cielo Si podés mirarla de lejos Podrías entender que se encuentra en el suelo Quisiera cerrar ya los ojos Parás y sentir cómo crece mi vuelo Y vos con cemento en la espalda Sin ninguna carga Y con trinta consuelos Ella es Casandra de noche Y Sandra de día Daría lo que fuera por dos profecías Algo que no tiene Y que busca en su vida Y aunque lo tuviera Nadie le creería Y si no lo entienden Busquen referencias Que el que busca encuentra Salvo que tenga avaricia Ella busca guerra Y mi letra caricia Mi tóxico amor con las perras A la perra envicia Y Sandra canta rosa rosa Pero no es Sandro o maravillosa Ni maravilla Del maravillas de Villa al ring Yo no boxeo Pero en mi metal Sería una scream Quedaste pilla Rapeando astillo Otra berretín que chilla Pero esta chita Modas baratas Que dicen tener crim Soy de las que callan Escuchan y luego hablan Las que subrayan Y luchan con mucha garra Que un día se rayan Y frustran con termi en jarra Y desde el piso Te da la talla Soltando barras Vos debes ser De las que busca aval Porque no se avala Y que quiere respeto Pero se regala Sos muy poca riña Pa' estas grandes salas Tecriste vikinga Estaba así a tu sala No construye nada Pero sé crefiñas Solo es una niña Que está mal peinada No te di una piña Y estás con los paños Yo soltando mierda Y ella desde el baño Re cagada Que tapó la cañería Yo me prendí un caño A baño María Ella le rezó a María Para no sufrir más daños Española Encontré tu mirada Pero no brilló en tus ojos Y hoy el toro va a tu culo ¿Será que ya está muy rojo? Pa' Mis musas hoy se han despertado sin café Pisas buenos aires Yo con malos humos me postré Esta vez dejaré Que escriba mi ego Argentina Contra Argentina Que empiece el duelo Tu letra se asemeja A la letra de un médico Mientras yo me curo Con la mía me automédico Después de esto seremos La relación tóxica en rap Porque aunque te haga daño Volverás a por más Alusión en tu audición Sobre romperreglas Mejor no lo cojas Al pie de la letra Porque si no Cuando acabe Tu cuarentena Necesitarás Mantener otra barriga llena El personaje Que traje Con negro traje Vengo de parca Para matar Triste linaje Un maldichaje Te doy un viaje Con mi mensaje Subliminal Con este tiro Quedarás Tumbada en el piso Dándole vueltas A la cabeza Me fui Incluso te llamarán Los dueños de Red Bull Para que leces clases De ese headspin Soy un padrino Que reparte y parte dos Soy un peliculón De acción Droga auditiva Lo simplifico Si me escuchan Desde un micro Someto al psicólogo Al método ludovico Te dijeron Que eras el futuro Pero recuerda Por el dios Saturno griego Nunca llega Ni cortando las flores Podrás evitar la primavera A mi me llama El destino Y a ti te cuelga No entres en juegos de azar Que no puedes ganar Tu par de ases Contra mi escalera Real Yo no necesito Acá está tu mamá Te veo un poco verde Aurora boreal ¿Ves? Aparezco Si me invoco Que te apuestas Dejo huellas en tu poco Estoy enferma Como un sombrerero loco En el Mestreet No te duermas Me aproximo poco a poco Me llevo una vida Vacuna invertida Creo que te has precipitado En todas tus rimas Si no tienes trofeos ¿Para qué quieres vitrinas? En Google busqué Alina La plata argentina Productos de limpieza A buen precio Mina ¿Qué pasa? ¿Limpias cristales cuando sales? Serás aspiradora La exploradora Desde ahora Si te echo el guante No te pegas trapeadora Tirándome de territorio Como siempre Así quieres sobresalir Poco inteligente Demuestran el polio Que no es envidia Lo que sientes Crees que creas monopolio Y como tú ya hay 20 Ritmo itinerante Ante ti Tiro guante Mohamed Ali Partiendo skills sin fin De contrincante Yo mando cuando canto El cuello parto Letay es 2002 Y conduces tu carro Esto es un mano a mano Forzado Lo siento La primera sangre Y te he tocado Contra Rambo Presiento Limitaré tu cara Y tus figuras planas En geometría Arista Artista con garra Deseas ser eterna Yo me encargo De velarte Incisión En tu arteria Formo el agua Y conservante Somos el tiempo Que nos queda Aprovecha tu instante Sancho Panza Tiene claro Que no sois gigantes Mi ira Mi ira y la línea Sin medida Alina Perfilan heridas Mi doctrina Te mira Con tu frágil lápiz Tus escritas Nos dan risa Este es mi pasaje Y solo llevo El de ida Parece que no habéis Entendido Mi jerga Lo voy a explicar En tu dialecto Perra Pinche trela Ya la terminé Soy Sheldon Cooper Me las puedes pasar De tres en tres